buenas buenas noches a todos bendiciones desde lo alto para cada uno de ustedes día positivo el día de hoy vingazo 18 dos veces en la lotería primera lotería new york si usted este día vamos positivos como siempre a ganar y a romper dios mediante si usted tiene un primo un tío en el mano un sobrino que usted crea que esto le puede servir de ayuda lo puede hacer le voy a dejar el numerito fuerte marcado como siempre se lo dejo con el número de dinero para el día de mañana que dios mediante vamos a romper nuevamente si el señor lo permite claro está pero el primer numerito fuerte para el día de hoy número 21 marcador está un poco chueco no quiere cooperar hoy número 21 primer numerito fuerte para hoy número 21 ese 21 puede sorprender tanto en la primera como en la real ese 21 puede sorprender tanto en la primera como en la real así que tenga mucho cuidado con ese 21 segundo numerito fuerte segundo numerito fuerte no sé si se acuerdan de él que se lo di el domingo pasado no sé si se acuerdan de él que se lo di el domingo pasado y rompió feo 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 pero a mí me gusta así 0 2 tercer número y número de dinero tercer número y número de dinero a ese si usted me le va a poner algo al bide a ese sí 53 35 y último número 0 5 0 5 0 5 0 5 para anguila para anguila me van a jugar 53 a la b 0 5 y me van a ligar palé con el 23 ese es un numerito extra recuerde que siempre se lo dejo ahí usted le pone algo si usted quiere al número 23 así nos vamos el día de mañana bendiciones a todos y vamos a romper mañana la soltería viene en bajita porque hoy vinieron por las nubes pero o mañana vienen bajita así que ya saben señores bendiciones y a ganar bye bye y y y y y y y Gracias.